Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el siguiente Gran Premio Madrid de Fórmula 1 prepara exhibiciones para el piloto turiano Fernando Alonso y para el piloto local el madrileño Carlos S. Jr. y no se cierra tampoco para el MotoGP y bueno, como sabemos Madrid no solamente va a acoger la competencia de la Fórmula 1 sino que intentará llevar coches y pilotos a sus calles y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el nuevo Gran Premio Madrid de Fórmula 1 o mejor dicho el Gran Premio España continúa dando pasos pese a que no va a llegar hasta la temporada 2026 presuntamente la segunda mitad de año y bueno, pese a la polémica suscitada en la reciente semana por la supuesta falta de inversión privada desde el centro IFEMA dicen que todo va según los plazos establecidos y que la captación de capital privado está completamente garantizada y bueno los promotores del evento no quieren que la Fórmula 1 quede reducida a la mismísima competencia por lo que preparan una serie de eventos que revolucionen a la ciudad de los que llenan las calles y bueno, en definitiva de los que dotan de valor a la ciudad y bueno, tal y como informa el medio El Mundo la capital española, o sea Madrid, está preparando una serie de shows que vayan a coincidir con la puesta en venta de las entradas de este evento la que esperan que tanto el asturiano Fernando Alonso como el madrileño Carlos S. Jr. se pongan al volante sus respectivos coches de sus respectivos monoplazas para hacer las delicias de los asistentes confirmándose que el show protagonizado por el equipo Red Bull Racing y Checo Pérez el verano anterior el verano anterior de Europa no fue más que un anticipo y bueno, en el caso del piloto asturiano Fernando Alonso sería una oportunidad ideal para reeditar el monumental baño de masas que el español oriundo de Asturias se dio con su Renault hace dos décadas atrás y bueno, y Femano se cierra únicamente a la Fórmula 1 y también negocia con la empresa Dorna para traer a la ciudad precisamente el MotoGP algo que suena incluso más complicado, más difícil que la Fórmula 1 tanto por la confección del circuito como por la saturación de competencia española en el calendario de la máxima categoría si bien es cierto que todo es llegar al acuerdo necesario y bueno, en el caso de las motocicletas, o sea las motos hace apenas un año que Mar Márquez sorprendió paseándose con su Honda de MotoGP por la Gran Vía en un evento no anunciado que coincidía con la publicación de su documental que a pesar del carácter improvisado fue un éxito de asistencia y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao